Muy buenas tardes, chubascos y tormentas eléctricas continúan registrándose durante las tardes en varias localidades del territorio nacional, principalmente en el interior y sur. Se debe al fuerte calor, a la propia inestabilidad vespertina típica de este periodo del año, a factores locales y si a todo esto se le une también otras condiciones, como por ejemplo los fuertes vientos del suroeste en la altura que aportan humedad en nuestra área geográfica, evidentemente se incentivan los procesos de precipitaciones. En las últimas 24 horas, al menos en la red de estaciones meteorológicas, el acumulado más significativo ha tenido lugar en el Jíbaro, en la provincia de Santi Spiritus, con 63 milímetros de precipitación. Precisamente esos fuertes vientos del suroeste en la altura son los que ahora mismo están incrementando la nubosidad en el Golfo de México, en el Caribe Occidental y en las cercanías del territorio cubano. Por eso estará parcialmente nublado y durante la tarde se nublará nuevamente en localidades del interior y sur con algunos chubascos y tormentas eléctricas. Mientras que en la noche va a disminuir la nubosidad, al menos en las provincias más orientales, porque en Occidente y Centro estará parcialmente nublado, aunque será baja la probabilidad de precipitaciones. Otra jornada con calor, temperaturas máximas hoy, entre 30 y 33 grados Celsius en casi todo el país, aunque en la mitad oriental van a ser bien elevadas, con valores de 34 y 35 grados Celsius. En la noche las temperaturas mostrarán poca variación, seguirán en el entorno de los 24 y 27 grados Celsius, ligeramente superiores en las provincias del sur oriental, quizás donde puedan llegar hasta los 28 grados, sobre todo en Santiago de Cuba. Los vientos serán del nordeste en casi todo el territorio nacional, entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas superiores hacia zonas de la costa norte. Sin embargo, en las provincias del sur oriental serán variables débiles durante todo el día. Habrá poco oleaje en ambas costas orientales, también en el norte occidental y en el resto de las costas la mar estará tranquila. Así que ya usted sabe, además del calor en toda Cuba en la tarde, son posibles algunas lluvias y tormentas eléctricas. Hasta aquí el tiempo, gracias por la compañía. Como siempre le digo, cuídese mucho y tenga buen día.